hola qué tal y una vez más bienvenido a este tu canal de dañado a reparado donde la pieza dañada tiene una segunda oportunidad y en esta ocasión voy a hacer un vídeo de preguntas y respuestas de las que yo considero más interesantes así que voy a comenzar con una de las que llegan al canal que dice me enoja la parte donde la magia es la pintura porque no sale no lo sé bueno no sale amigo josé enrique porque donde yo trabajo me contrataron exclusivamente para la reparación y dejar el trabajo en primer así que ahí tienen la respuesta amigo y esa respuesta va casi en general para todos así que vamos con otra pregunta más cuánto cuesta la máquina o cómo se llame de parte de rodolfo sánchez bueno rodolfo sánchez por aquí dejaré un dato que encontré hace un par de días 235 dólares vale la más barata ahí te voy a dejar la imagen para que hagas tus apuntes con el nombre genérico que la puedes encontrar espero tenga suerte ese fue el costo más bajo que encontré en ella en ebay así que bueno vamos con la siguiente pregunta que dice muy bueno que no seas egoísta saludos desde colombia qué agradable sujeto bueno bueno este muchas gracias amigo jccg te agradezco la verdad por el mensaje que das ya he dicho en muchas ocasiones que no me voy a quedar con nada voy a tratar de aportar todo nombres ideas todo lo que se venga por acá muchas gracias vamos a ver qué más hay aquí dice carlos alfonso dónde se puede comprar los aparatos y la masilla para el plástico cómo se llama soy de ecuador un saludo hasta me hasta ecuador amigo carlos alfonso por ahí te dejo los las imágenes el promotor de adherencia y la masilla que es de la marca dual mix y obviamente te dejo la hot staple con para que la busque si la puedas comprar con ese nombre te van a aparecer vamos a ver qué más hay por acá dice pregunto después de aplicar el primer se tiene que elijar saludos mira se tiene que elijar con 320 y 600 para que los acabados queden mejores te lo recomiendo de verdad que sí especialmente siendo acá me puedes saludar claro que sí oscar martínez un saludo para ti amigo muchas gracias por ser parte de la comunidad que más hay desde venezuela también te seguimos nómbranos welmington pastrán un saludo hasta venezuela muchas gracias me puedes mandar un saludo porfa javier lópez menchaca hasta seca hasta zacatecas méxico un saludo amigo aquí tienes tu saludo vamos a ver qué tenemos por acá alguna vez te han reprendido por hacer vídeos en el trabajo esa es una excelente pregunta hoy amigo esa pregunta esté con bastante sinceridad te digo ya llevo 10 años trabajando con mi jefe creo que no hay ningún problema en ello así que bueno aquí lo que pasa es que yo no afecto nada en el sistema de trabajo que más dice cuántos años de trayectoria tienes manín ese manín me suena a dominicano deberías de hacer un vídeo de tu trayectoria bueno si quieren que hable un poco más a profundidad pues déjenmelo saber en los comentarios un saludo boston 9 así que ahí está tu comentario que quieres saber un poco más déjenmelo y dependiendo de ello puedo hacer vídeo vamos a ver qué más han dejado ustedes por acá que veo interesante vengo de otro canal llamado curso de pintura automotriz quien recomendó tu canal es porque bueno bueno ese canal yo lo estaba recomendando también es un canal de cursos de pintura ya que yo no hablo tanto por acá dejaré el link aquí justo ahí pueden ir a ver ese canal así que ahí tienen cómo aprender a hacer pintura camaleón aplicar clear y otros pasos más bueno ahí van a encontrar una serie de vídeos con mucha humildad que más hay por acá con tus vídeos ni para hacer una manuela como qué mira wey yo no me llevo así como tú te estás llevando de pesado como que sólo porque es soy salvadoreño y no puedo trabajar que no te metas con mi vida no te metas sé brother no te metas en mi vida y no me faltas al respeto y yo tengo madriar yo creo que eso no no importa del país que seamos orgullosamente salvadoreño así que no no amigo no digas eso así más que te vas a ganar el orio de la comunidad y aquí para acá se vienen comentarios buenos eh te apesta la macizo es un poeta es un poeta se han pasado y yo le he contestado al amigo porque mira yo no sabía de esto entonces le pongo no sé si fue un insulto o te gustó el trabajo lo que responde claro que me gustó fue increíble lo que hiciste bueno yo hasta le contesté de que ya me había preocupado ya me había ido a hueler al baño así que amigo oye muchas gracias por comentar este me has hecho a reír así que decidí pasar el mensaje por acá y aquí vamos a leer otro divertido dice cortate las pinches uñitas excelente vídeo que se fijan en todo yo por eso ni siquiera me pongo guantes porque yo ya sé yo ya sé ni siquiera a mí me gustan las manos de chango entonces no me gusta ni siquiera andar macía en las manos así que un saludo amigo un saludo de veras que ustedes son tremendos hombre vamos a ver qué más hay vamos a ver siguiente mensaje dice soy el único que se le hace la voz que relaja no sé hasta me va gustando su acento que hay que hombre tan salvaje tal luchón eso me prende bueno amigos saludos y que te puedo decir disfruta el contenido del canal y suscríbete vamos con otro mensaje dice había leído no rayas no porros vaya putada si porros entiendes verdad temo que no yo creo que el muchacho estaba algo hay y se ha confundido con nosotros porque dice que por un momento creyó que hablábamos de algún tipo de droga y en los comentarios yo también pedí que me dejaran nombres sobre una herramienta que es conocida en muchos países y así que es esta herramienta miren y yo les pedía a muchos que darán sus nombres y me encontré con un montón de sorpresas así que vamos a comenzar con el país de los de puerto rico sólo le llaman puñetera o casquero bueno no está mal dos nombrecitos nada más me dejaron entonces por ahí está el aporte vienen los siguientes que son estados unidos y sólo lo conoce con puller o slide hammer decente de gente no hay nada que que se nos admire bueno cuando tenemos acá los del salvador también que le llaman puller golpe de inercia bueno no sé y también hicieron aportes algunos de venezuela que le conocen como pajiso pajo así que ahí tienen un par de nombres aquí ya se vienen los dos que de verdad tuvieron muchos nombres y el país siguiente es colombia con chambrita la ñeca el martillo de inercia el saca tacos el tripas el tirapatrazo del pajisa esos fueron los nombres que pusieron ahí pero hay otro que hay otro país que de verdad se mandó en muchos nombres demasiados nombres como para hacerme reír como para hacer este vídeo y lo dejaré por acá y son mis amigos de méxico los que se llevan creo que el primer lugar no sólo por su comida y no sólo por el buen tequila así que ahora sí para que entren en contexto pónganse en el lugar como que a ustedes van a llegar y le van a decir pásame el tal herramienta y ahora miren mírenselo solo oigan los nombres pásame la chaquetera el jalaganzo el saca pedos paje niño el meco el sin fallas el masturbador niéguemelo el brazo fuerte el que no escupe el gaso sin plumas el calloso técnicamente no hay nada de malo no pero pues como que algo no cuadra no el jalafuertes muchachos definitivamente ustedes sí se han ganado el puesto muchas gracias de verdad por ser parte de la comunidad yo me despido les agradezco todos sus comentarios si tienen más nombres si tienen mensajes que quieren aportar dejen tus saludos y ya saben dónde nos veremos en el próximo vídeo hasta luego muchachos